Os presento el crossover híbrido más sorprendente, el nuevo Kia Niro. El exterior es compacto, pero su interior es muy espacioso. El Kia Niro combina de manera armónica las capacidades de un motor híbrido y de alta eficiencia con un consumo de combustible reducido y bajas emisiones. Ecológico, fiable, divertido de conducir con alta tecnología. ¿A que no está nada mal? Pues ven a probarlo, Automartín Corea. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Un coche además respetuoso con el medio ambiente. Hoy nos encontramos una vez más junto a la Plaza Mayor de la Fresneda. Ya lo ven, precipitaciones que por fin han llegado. Ha llegado el otoño y lluvias que todavía en esta mañana de viernes van a seguir persistiendo. Sin embargo, ha costado que llegase este otoño, pero las precipitaciones no van a continuar este fin de semana. Vamos a tener cielos despejados. El cierzo ligero del noroeste va a contribuir a limpiar la atmósfera y se van a interrumpir, pues como decíamos, esas precipitaciones y va a lucir el sol. Las temperaturas, eso sí, no se van a recuperar ya. Vamos a tener cielos soleados, pero las temperaturas van a seguir en la banda de los 20-22 grados de máxima. Por lo tanto, ya no van a recuperar. Seguiremos con esa banda de temperaturas otoñales. Por lo demás, el domingo un calco al sábado. Pueden aumentar las nubes a lo largo de las horas del domingo, pero no se producirán precipitaciones. Y nos despedimos con un refrán que precisamente hace referencia a este mes en el que estamos de contrastes, que dice que en octubre huye de la sombra, pero si sale el sol, guárdate de la insolación. Que pasen un feliz fin de semana. Ven a Automartín Correa y prueba el nuevo Kia Niro. Te sorprenderá.